Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Birdo. Bien, hoy toca analizar lo que ha sido el segundo viaje de Dragon Ball Z Kakarot hasta la fecha. Y es que, como muchos recordaréis, hice un análisis cuando salió el juego allá por el 2020. Un juego que estaba en pañales, no tenía DLCs, no tenía ni la nave de Trunks. Y era el juego base, con sus misiones secundarias, con sus pros, contras, que ha cambiado de ese análisis antes de centrarnos en todo el contenido nuevo. Pues ha cambiado que el sistema de combate me ha gustado más, lo he visto un poco más profundo, siendo el mismo exactamente, pero tiene bastantes opciones. Hay cosas que yo no usaba en su momento, que ahora sí los usaba, el rompe límites, romper la defensa del rival, un poco más de estrategia a la hora de usar a los compañeros, es decir, tiene más profundidad de la que yo esperaba. Las misiones secundarias, que hay misiones muy simpáticas, pero sigue siendo lo mismo que nos encontramos en el primer viaje. Un primer viaje que, como digo, me pareció una pasada. Y ahora vamos con los DLCs, que ha sido el viaje que hemos tenido en directo y que me habéis acompañado muchos de vosotros. El DLC 1, que simula un poco la batalla de los dioses. Un DLC muy sencillo, es simplemente un DLC para subir de niveles rápido. Conoces a Bills y a Whis, que ojo, los combates no están mal, sobre todo en los niveles más altos, pero es un DLC que poco más aporta. Tiene una misión secundaria con Vegeta que está divertida, pero sin ser la gran cosa, la verdad. Un DLC bastante... pasable. Después vamos con la resurrección de Freezer. Un DLC que abarca el regreso de Freezer. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? La trama principal, pues esta es correcta. Freezer tiene después unos combates con los que entrenas para hacerle fuerte a base de hostias, básicamente. Y, pues bueno, las nuevas transformaciones. Otra vez volver donde el planeta de Bills y ese tipo de adicciones están bien. Las misiones secundarias, muy sencillas, muy básicas, muy random, excepto una que ayuda a un soldado de Freezer que simplemente quiere estar en la tierra porque le encantan las terrícolas. Y ya está, el tío quiere buscar el amor. Quitando esa misión, la verdad es que es un DLC como el DLC 1. Realmente tiene sus adicciones nuevas, pero como la batalla, eso sí que hay que mencionarlo, la batalla contra varios personajes a la vez. Pero es una locura, es pegar a un lado, pegar a otro. Es un contenido que, bueno, está bien, está muy bien que lo hayan metido. Sobre todo para futuras cosas, como comentaré. Pero bueno, ahora vamos con el DLC 3, el Guerrero de la Esperanza. Pues este DLC, muy bueno, muy bueno. Aquí comenzamos a hacer las cosas, ya vi en CC2. Nos encontramos una historia muy bien narrada, con muchos detalles de la trama. Amplían la parte de historia que tiene que concierne a Trunks y a Juan del futuro. Y los combates son muy emotivos. Empezamos pues con Trunks, básicamente, que no sabe valerse por sí mismo siendo un crío. Juan, como una gran imagen en la que se quiere proyectar. Y das una muy buena lucha contra los androides siendo Juan. La muerte de Juan muy emotiva, muy lograda. Dejando un muy buen lugar a Juan. Como que aún así tenían mucha fuerza para enfrentarse a ellos, pero obviamente pasa lo que pasa. Y luego, pues, ¿qué pasa? Cuando ya hemos vuelto el pasado siendo un Trunks cuadrado, que además se le nota al personaje, que está un poco mazado, pues nos encontramos con que tiene una muy buena recreación, tanto del combate contra los androides como el combate contra Cell. ¿Y qué pasa después? Pues que tenemos una edición especial. Muy breve, eso sí. Pero son los combates que se desarrollan después. Es decir, llega la nave de Bavidi, básicamente, Dabra, la resurrección de Buu, aparecen los Kaioshins, Trunks con su traje de Kaioshin, que saca la espada, y son simplemente cuatro combates contados. Pero está bien, consiguen dar ese extra a un DLC que ya de por sí era muy completo. Muy recomendable este DLC. Y vamos con el que para mí ha sido el DLC estrella de este juego, por ahora, obviamente. Y es el DLC de Bardock, solo contra el destino. Lo que nos encontramos en este DLC es una muy, muy buena recreación de la película primera de Bardock, la antigua, la que no es canon, pero para mí es el Bardock que vale, básicamente. Y conocemos más en profundidad a sus compañeros de Escuadrón, cómo se contempla a Vegetta desde los escalafones más bajos, con un napa que pone a Vegetta por las nubes, un Vegetta pequeño pero poderoso ya para la época, y vemos cómo Bardock se va dando cuenta del complot que hay contra los Saiyans y recrea muy bien a los Naruto Storm, prácticamente, porque se nota que la licencia es de ellos, todo lo que ocurre con Bardock. Y por supuesto, ¿qué tenemos? ¿Qué esperabais muchos que dijera de esta escena? Cuando ya Bardock coge... Ya suena antes, ¿vale? Ya suena antes contra los soldados de Dodoria. El momento épico, el momento de que te ponen los pelos de punta, es básicamente cuando se lanza hacia el espacio y empieza a sonar la música de Solid State Scooter. Y con la música te lanzas a grito de y así experimentamos lo que ya vimos en el DLC 2 de los combates masivos, pero Bardock en espacio herido contra todos los soldados de Freezer. Un último combate contra Freezer, que se han sacado un poco de la manga, pero le da un muy buen final al juego. Obviamente termina como tiene que terminar, pero que nos encontramos cuando ha terminado todo, seguimos con Bardock rollo en especie un poco, y podemos acceder como extra a una historia sobre Vegetta Pequeño. Y no está nada mal, es básicamente una invasión que realiza Vegetta con, creo que Nappa, y vas como Vegetta Pequeño reventando a una población. Y está bien, es un añadido curioso. Entonces, en general, este segundo viaje por el Dragon Ball Z Kakarot ha sido muy positivo. Me quedo con muchas ganas, lo estoy completando al 100%, cada pequeño contenido. Han recreado muy bien en los DLCs los momentos importantes. Tengo muchas ganas de jugar al DLC 5 y ver el torneo 23, que en este torneo vamos a enfrentar como Goku a Piccolo, pero también hay combate de Tensian contra Topei Pai, seguramente está Echichi y Sen, seguramente van a recrear yo creo que todo muy bien. Hay combate gigante contra Epiccolo, y lo muy importante, es un combate en tierra, claro, pues recordemos que Goku no podía volar en esa época, entonces, ahí fuera del ring, creo que se van a centrar mucho menos en la exploración porque no puede volar. Bueno, tienes a Kington, pero va a ser un poco pobre. Van a centrar mucho en esa isla del torneo, poco más se va a desarrollar misiones secundarias, muy bien recreada la historia, pero vamos a tener un combate muy interesante, y va a ser un muy buen DLC. El Dragon Boss de Takakarot está ahí on fire, ahora mismo está en una muy buena época, muy recomendable, y nos veremos en directo con el DLC 5 en cuanto pueda hacerme con él. Así que, hasta aquí el análisis, y nos vemos en el DLC 5 cuando salga, y más contenidos del Dragon Boss de Takakarot aquí, en Virtu. ¡Hasta pronto!